...y ellos tienen su propia banda de guerra. Acá se aproximan los estudiantes del Colegio San Andrés. Con su propia banda, ellos están aproximándose del talco oficial. La Unidad Educativa de San Andrés, que está a la cabeza del profesor César Ocoto Taneja. Y así es como profesores y alumnos van realizando este despegue en conmemoración a las pérdidas de nuestro territorio marítimo. Ahí veníamos la participación del Colegio San Andrés. ¡Gracias!